Mantequilla 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 Cremamos la mantequilla Con el azúcar morena ¿Por qué el azúcar morena? Porque el azúcar morena le da Cierta humedad A los cupcakes Prendemos la batidora A la máxima velocidad Y empieza a cremar Bueno, entonces ahora Vamos a adicionar Ya después de cremada Vamos a adicionar Dos huevos Vamos a adicionar A tamizar La harina El cacao El polvo para hornear Estos son los ingredientes secos Ya cuando tenemos todo Bien integrado Procedemos a echarle Los ingredientes húmedos Que son El café Y por último La crema La crema de leche Lo llevamos al horno A 170 grados Por 15 o 20 minutos O hasta que introducimos Un palillito Y esté seco La crema de leche Gracias.